muy buenos días y bienvenidos a un vídeo más de su canal orquídeas historias de fregadero el propósito de este vídeo es para dar unas muy sentidas gracias por todo el apoyo que recibí en el vídeo que publiqué creo que fue ayer que se llamaba sobre reflexiones sobre la relación que tengo con siempre viva si siempre van a ver personas que van a diferir pero están en su derecho lo que no tienen derecho es de juzgar a veces fuertemente porque como le dije hoy a una suscriptora a veces tenemos que caminar en los zapatos de la otra persona para poder comprender entender sus motivos y sus razones de ser pero de verdad muchas gracias muchas gracias a todos los corazones compasivos que supieron identificar con lo que significa para mí siempre viva con lo que significa salir todos los días y ocuparme según puedo de mis plantas hay comentarios que a veces me dan risa una señora me dijo que está muy desorganizado su jardín bueno depende de los ojos con que se vean cada cual tiene su orden por ejemplo estaré aquí es mejor una de mis áreas de crecimiento de las plantas están dañadas estaré aquí es para poder proteger los anturios en lo que los puedo trasplantar y estaré aquí que a cualquiera le parece ser un desorden son plantas esperando ser trasplantadas no pueden estar en otras áreas lejanas del jardín tienen que estar donde puedan estar a salvo esperando ser atendidas y esperando ser atendidas va a depender pues mi hijo de las fuerzas con que yo me levante en el día y como todos los seres humanos pues son variables si quería aprovechar este vídeo para responder a una suscriptora que me preguntó que cómo iba mi olla serpense la estoy sacando ponerla aquí para que la puedan poder ver mejor pues esto que está aquí en la olla serpense esta ramita que había salido se secó pero entonces me ha echado una dos tres tres hojitas más esto que está aquí no es parte de la olla serpense eso es un pedacito de orquídea que en un momento dado encontré tiradito por ahí lo puse ahí a ver si pegaba y está echando hacia adelante porque como con la olla serpense siempre estoy revisando la que tenga humedad pues así también revisó a ese pedacito de orquídea si ven aquí abajito ven ahí ese pedacito ahí está sacando una ramita que es por donde está echando las florecitas este pedazo seco no me ha atrevido ni siquiera a quitárselo porque es que esta niña es tan delicada los que llevan tiempo en el canal deben darse cuenta de que llevamos yo creo que para un año si no más por así decir en el lío de esta olla pero ahí vamos ahí vamos anoche cayó una tormenta eléctrica tremenda con muchísima agua así que gracias a dios no hay necesidad ninguna de echarle agua a las plantas más en algunas que ahora recibieron demasiada pero volvemos otra vez se hace lo que se puede una de las cosas fantásticas hoy es poder despertar a ver este recipiente sin nada de agua dentro eso es divino nada más que eso que se logró el otro día es el divino pero así en las orquídeas florecidas tan bellas aquí todas las miosotis miren que bellísima esta ya abrió es increíble esta estaba todo estresada por el sol casi toda como colorada y miren con unos cuantos días de de cielo este sin tanto sol mejoró muchísimo su color quiera dios que por lo menos como que se tranquiliza un poco este sol tan candente que hemos tenido porque para las plantas es difícil yo creo que en el día de hoy lo que sí voy a hacer es salir dentro un ratito y empezar a cortar todas estas hojas de palma que en realidad no quiero porque me les restan luz a las plantas y acá también ven esto es mucho y no sé seguro que no lo voy a terminar todo hoy pero voy a comenzar si puedo si el cansancio me lo permite porque como ustedes saben yo trabajo un día entonces tengo que descansar dos porque así son las cosas no les enseñé ayer y voy a aprovechar para entrarla miren lo que aquí se cosechó ayer tremenda calabaza me la llevo para que no vaya a venir ningún ratón y me haga el daño por aquí las plantas están adaptándose muy bien gracias a dios ay mira que bien anoche yo pensaba cuando caía esa aguacera ay bendito las orquídeas rosadas se van a dañar todas con tanta agua mirenlas aquí igual igual de hermosas que bueno unos días más de de disfrutármela voy para adentro de verdad necesito descansar para por la tarde si dios quiere perdón hacer un poquito de trabajo de nuevo muchas muchas gracias muchas gracias a todos los que supieron escuchar y entender a todos los que se vieron de alguna forma reflejados en mi sentir gracias por sus palabras de apoyo eso significa mucho de verdad que sí significa muchísimo así que voy regresando para adentro para la casa con la calabaza en brazos mañana probablemente algunas cremas de calabaza con jengibre que eso me gusta mucho y nada gracias gracias por el apoyo los quiero y los valoro muchísimo bye bye